Para sumar o restar fracciones que tienen el mismo número debajo la regla práctica es así, pones el que está debajo una sola vez y arriba como aparecen 19 menos 12, lo restamos y queda 7 ¿Se puede simplificar? Sí, porque ambos se pueden dividir entre un mismo número, entre 7 Arriba 7 entre 7, 1, abajo 42 entre 7, 6 y listo, un sexto y ahí termina Ahora si es que abajo fueran diferentes puede ser con mínimo común múltiplo o en aspa y ejemplos de eso en las pantallas finales, ahí termina